Ahora. Vamos a esta hora a la ONEM y se está realizando un balance de los incendios forestales que se mantienen activos en el país. Escuchamos a Ricardo Toro. Y teniendo en consideración que hay situaciones relevantes que nos obligan a redoblar los esfuerzos, queremos solicitar a la población que coopere para evitar que se inicie incendios forestales que por las características que están presentando estos y que ya se ha descrito, por la sequía, la humedad y las condiciones que se presentan, es muy difícil poder, o es más, presenta mayores dificultades para poder contenerlo en el primer ataque y están avanzando producto del viento en algunas áreas que son más específicas. Por esa razón, el director de CONAF va a explicar técnicamente cuáles son las condiciones que estamos viviendo para que la prensa también tenga una visión global de los incendios que están ocurriendo a lo largo del país. Gracias, director. Me sumo las disculpas. Gracias por la espera. Primero, señalar que efectivamente estamos en la temporada más compleja en términos de condiciones climáticas. Estamos viviendo una condición de sequía muy severa, nunca vista en la historia de Chile, en torno a los números, la estadística, la probiometría. Y eso se traduce en que en la región, digamos, de la zona centro, nos encontramos con que en la precordillera de la región metropolitana y parte de la región de O'Higgins, como también en la costa, nos encontramos con el bosque esclerófilo caducifol, perdón, hoja perenne, es decir, que no se le cae la hoja, sí se le está cayendo, producto de la extrema condición de estrés hídrico que se encuentra en la vegetación. Hoy día tenemos, de acuerdo a los datos satelitales que manejamos desde CONAF, que tenemos estrés hídrico, la vegetación, hasta la provincia, o sea, hasta la región de los ríos, es decir, la zona de Valdivia. Y eso se traduce, digamos, en que tenemos hoy día, en este momento, en distintos estados, 64 incendios, de los cuales estamos combatiendo 10. Y de esos 10, tenemos 4 con alerta roja en las regiones de Bio Bio, Maule y también la Araucanía. En lo que va de la temporada, nosotros ya llevamos a esta altura 4.714 incendios. Eso hoy día a las 7 y media de la mañana y eso se traduce en 57.255 hectáreas. Y eso es un 10% menos respecto a igual fecha del año pasado. Ahora, en términos de las regiones más complejas, estamos hablando del Maule, que tiene un 23% más de incendio que igual fecha del año pasado. Estamos hablando del Bio Bio con un 15% más y la Araucanía con un 24% más de incendio. Dado que vienen, digamos, días de calor, es importante, tenemos algunas bajas en el sur, principalmente lo que es la Araucanía, baja de temperatura y probablemente algunos chubascos. El día jueves podríamos esperar, digamos, viento puerche en la parte centro-sur de nuestro país y eso significa un viento que viene del este con un viento tibio y bastante alta en velocidad. Pero también sumar lo que dice el director Donemi, que este fin de semana se produce un recambio de veraneantes que van a circular más de 300.000 vehículos por la ruta de Chile, principalmente la ruta 5, y una colilla mal apagada, digamos, una fogata a los veraneantes. Cualquier, digamos, chispa de algún tipo de herramienta, obviamente nos genera un problema. Por lo tanto, llamamos a extremar el uso del fuego, ojalá no usarlo, y también ser muy cuidadosos en poder, digamos, hacer el uso del fuego en las vermas y todo lo que significa el riesgo de iniciar un incendio en Pastizal y posteriormente que se vaya a los matorrales y bosques. Eso. En cantidad de incendio tenemos un 5% más. Los 4.714 son 5% más. Pero en superficie tenemos 57.255 hectáreas, que significa un 10% menos que igual fecha del año pasado. Bueno, yo primero quiero también indicar que en esta reunión se dio las coordinaciones que hay para hacer patrullajes y acciones en las partes que se pueden producir incendios para tomar contacto con la población y poder advertir que esto puede ocurrir. En las afectaciones que hemos tenido con respecto a los incendios, se ha logrado contener esto antes que puedan afectar a las poblaciones. No obstante, como ustedes saben, en la zona de bosque de tanto el Vido Vido como la Araucanía y Maule, hay muchas viviendas aisladas dentro de los bosques que han sido, de alguna manera, alguna de ellas afectadas. Seis en un incendio y una más en otro. Por lo tanto, ha sido baja esta situación en relación a la cantidad de hectáreas que se han quemado. Por lo tanto, también insistimos. Aquella gente que está en zona de riego y que se advierte, nosotros desde el punto de vista de protección civil, advertimos, como fue en Reinaico, para que la gente que está próxima al incendio pueda evacuar e irse a un lugar seguro que normalmente lo establece la municipalidad, para posteriormente, una vez que esté contenido el incendio, puedan regresar a sus casas. Sí, este año hemos tenido, primero, en Valparaíso, que ustedes lo conocieron, y en los incendios del sur. Ayer tuvimos que evacuar. Nosotros a veces, cuando la gente está muy aislada, utilizamos el sistema de alerta de emergencia de celulares para advertir y, si no, si están concentradas, se va y, con los mismos medios de carabineros municipales, se les avisa a la gente para que concurra a un albergo o a un lugar más seguro en la zona de Reinaico. ¿A esta hora no hay vivienda? A esta hora no hay vivienda. Siempre hay riesgo cuando estén los incendios, lo que se hace un catastro para poder advertir si existe una situación puntual que pudiese afectar. Pero la complejidad que tienen estos incendios justamente está en que hay muchas casas aisladas en distintas partes y eso tratamos nosotros de advertir a la gente para que puedan ser evacuadas. Por aquí, lo más importante es salvar las vías y eso es importante. Y quiero insistir en que en la página web de ONEMI, en el visor Chile Preparado, la gente con un solo clic, viendo dónde vive, puede saber cuál es el nivel de riesgo que existe y las zonas más probables que puedan ser afectadas por incendios forestales. ¿Pero respecto a la situación de las querellas que se han presentado? Ustedes han hablado de la inspeccionalidad de los incendios. ¿Hasta ahora cuál es el balance que hacen ustedes o cuántas querellas se han presentado por esa situación? Bueno, eso es un dato técnico, pero sí, en ciertas situaciones por producto de la simultaneidad puede generarse una visión o un análisis de que puede existir intencionalidad y en ese factor tiene que coordinarse la acción de PBI y Carabineros para poder determinar cuál fue el factor que esto inicia. Tenemos que recordar que más del 99% de los incendios forestales se generan por la acción humana, alguna en forma por descuido y la otra en intencionalidad. Y eso es un factor que se lleva estadísticamente y que se trata de descubrir qué les son para que se apliquen las medidas correspondientes. Ya a la fecha pasamos del PIC, se dice que por esta vez, ¿cuánto es el problema que nos trae el conaxo para el combate de incendios a las horas? A ver, primero señalar que la ocurrencia a nivel nacional, el promedio es de un 35% datos de esta temporada. Nosotros normalmente estamos muestreando, investigando el 10% de los incendios. Segundo, señalar que en la región del Bío Bío, ese porcentaje sube a un 65% este año y en la región de la Araucanía, un 54%. Respecto de la cantidad brigadista, nosotros tenemos la dotación completa, que significan 2.515 brigadistas entre las regiones de Atacama y la región de Magallanes con una brigada que por primera vez tenemos en esta temporada en Puerto Williams, incluyendo también una brigada en Isla Juan Fernández que no teníamos y ahí tenemos un patrimonio importante de biodiversidad que tenemos que proteger. Señalar dos cosas, importante que la gente sepa, tenemos la temporada lejos, la más severa, riesgosa de, digamos, lo que va en la historia de los incendios forestales nuestros, que tenemos registro. Sin embargo, señalar que el 10% menos de superficie afectada muestra la eficiencia, la coordinación que tenemos a través de ONEMI, con las empresas forestales, con Corma, con las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigación y Bomberos de Chile. Por lo tanto, queremos también aprovechar esta oportunidad de hacer un saludo, agradecimiento, valoración a cada uno de las brigadistas y brigadistas de CONAF y también de las empresas forestales. Mañana se conmemora el Día del Brigadista Forestal y aprovecho de hacer un saludo y agradecimiento a la labor Ardua y que ellos realizan en la línea de fuego. La verdad es que hay primero señalar que para nosotros el 1,2% de los incendios, es decir, la nada misma, puede llevar a tener el daño del 85% de la superficie total. Por lo tanto, nosotros no nos relajamos hasta que termine la temporada, pero del punto de vista calendario termina el 30 de junio, pero la temporada siguiente parte el 1 de julio. Quiero decir que la cantidad de incendios en pleno invierno en la zona central lamentablemente han ido en aumento en los últimos cinco años y cada vez por la sequía la voracidad, el avance y el daño que provocan es mayor y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo diría que estamos prácticamente el año completo ocupados en lo que es prevención y control de incendios forestales. Estábamos escuchando entonces autoridades de ONEMI hacer un balance respecto de los incendios hasta la fecha. Según la información, hay tres regiones que son las más afectadas, Maule, Araucanía y Bio Bio, con Maule un 23% más de incendios, Araucanía 24, Bio Bio un 15%. Lo que sí hablan de buenas noticias respecto de que la hectárea que ha sido la superficie que ha sido afectada durante este año es menor a lo que ha sido el año pasado, un 10% menos de lo que tuvimos en igual temporada, pero hablan también a tener mucha conciencia este fin de semana que hay recambio de veraneantes para evitar cualquier tipo de incendio.